La Defensoría del Pueblo, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, llevó a cabo una mesa para analizar la situación de riesgo advertidas para los municipios del Magdalena Medio. El defensor Didier Rodríguez habla en esta ocasión de la alerta temprana por la situación en específico de los municipios del sur de Bolívar. En efecto, desafortunadamente en los últimos días, en las últimas horas, hemos tenido unas situaciones de alteración del orden público, no solamente en Puerto Wilkes, sino en todo lo que tiene a ver con la jurisdicción del Magdalena Medio, en San Martín la semana pasada con el asesinato de dos líderes sociales, en Puerto Wilkes, como usted lo referencia, la muerte, el asesinato de dos ciudadanos extranjeros, en San Pablo, sur de Bolívar, el asesinato del patrullero de la policía, de manera que es una situación que nos tiene absolutamente preocupados. En ella anunció que se están llevando a cabo consejos de seguridad con las diferentes autoridades y el Ministerio Público, con el objetivo de tomar acciones para que no se sigan presentando más muertes en la región. La Defensoría del Pueblo, ustedes saben que para el sur de Bolívar emitió la alerta temprana 018, sin embargo, estamos en este momento, vamos a empezar a hacer un trabajo en territorio para generar una alerta temprana del sur de Bolívar, pero lo que tiene que ver con los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simití. De igual manera, también vamos a hacer un ejercicio en la zona que tiene que ver con Simacota Abajo, Puerto Parra y Simitarra, frente a la situación de orden público. Después de llevada a esta mesa de diálogo, se espera que en el Magdalena Medio se cesen las armas y los asesinatos que se viven en el territorio. Gracias.